Se da la partida del clásico Perinox, 1600 metros a la distancia. Inmediatamente Lor Mateo toma la punta. En el segundo lugar se ubica Ninozka, en el tercer puesto por la baranda Faski. En el cuarto lugar Jamil Junior, luego lo hace Farrell. A continuación ha quedado Somot, luego dejaron a Basel. Faltan 1200 y es Lor Mateo el que corre en la delantera. Lor Mateo con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Ninozka, en el tercer puesto por la baranda lo hace Faski. En el cuarto lugar cerca Farrell. Así van llegando a los últimos 900 con Lor Mateo en la punta. Lleva dos cuerpos de ventaja. Segunda Ninozka, tercero Farrell, cuarto Jamil Junior. En el quinto lugar se ubica por la baranda Somot. Están en la última curva y es Lor Mateo el que corre en la delantera. Lor Mateo llevando dos cuerpos de ventaja, segunda Ninozka. En el tercer puesto Faski, en el cuarto lugar Farrell. En el quinto puesto ha quedado Somot. Luego está Jamil Junior, más atrás Basel. Al momento de ingresar a la recta apareció Lor Mateo con tres cuerpos. En el segundo lugar ha quedado Faski, en el tercer puesto Ninozka. En el cuarto lugar Farrell. Faltando 300 para la meta es Lor Mateo el que corre en la delantera. Lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Faski, en el tercer puesto Ninozka. Faltan 150, Lor Mateo en la punta. Lor Mateo cuerpo y medio de ventaja, segunda Ninozka. Lor Mateo adelante. Lor Mateo primero, llega a la meta, segunda Ninozka. En el tercer puesto para Faski, cuarto Jamil Junior. Luego remata Somot, Farrell. Gana el clásico Pelinox, Lor Mateo el número siete. Con Víctor Fernández.